Este es siloes de simulación más loco en el lintero, viernes 19 de mayo de 2018 y el cable aéreo de siloes se sigue parando. Se sigue parando el cable aéreo de siloes. Hoy es viernes 10, ¿no es cierto? ¿18? Viene bien. Bueno, nos hemos equivocado con la fecha. Es viernes 18 de mayo de 2018. Viernes 18 se sigue parando el cable aéreo de siloes, como ustedes pueden observar. Vayan sus pantallas totalmente parados. Y esta falla muy constante en este sistema. Hay que corregir el problema si es eléctrico, si es de diseño. Pero que definan de una vez porque no podemos esperar que se pase de seguro la póliza de estabilidad de la obra. Este sí lo es siloes de siloes. Se sigue parando el cable aéreo de siloes. Viernes 18 de mayo de 2018 se sigue parando el cable aéreo de siloes. Este es siloes de siloes de invención a lo que me interesa. En un día despejado, amaneció lloviendo, pero escapó y el cable estaba funcionando normalmente hasta ahora que se empezó a parar otra vez. Y sigue parado el cable aéreo de siloes. Hay que revisar esto, señores, desde Cali, con cable de manizales para ver cómo se solucionan estos problemas. Porque constantemente se sigue parando el cable aéreo de siloes desde su arranque. Ya va a completar tres años y el cable sigue con estas fallas. Si no hay siloes de siloes de siloes de siloes, se sigue parando el cable aéreo de siloes. Que rica la mandarina, pura vitamina C.